Vamos, tú eres el único maestro que no evade cuando le hago preguntas sobre capitalismo o sobre las condiciones materiales de la sociedad. Otros evaden o dicen que no es espiritual. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que alguien evade precisamente por el tema del red pill? Yo no tengo problema en que me preguntes del capitalismo. Hay cosas que no sé. Hay otras cosas que tal vez no he pensado. Pero te lo digo. Pero no lo evado ni tampoco te digo que eso no es espiritual. Precisamente, la ideología red pill aplicada ahora al maestro espiritual sería hay cosas que sí me puedes preguntar y cosas que no. Hay cosas que son importantes en tu despertar de conciencia y otras no. Sí, porque a mí no me costaría nada decirte hablar del capitalismo es detener tu progreso espiritual. No me costaría nada decírtelo. Porque es un argumento red pillero que está por muchos lados y que ya lo han estado escuchando. Pero la verdad es que como yo estoy en contra de una respuesta como esa porque me parece absurda y también incluso hasta ofensiva para alguien, pues prefiero decirte lo que pienso. Porque también todos estos maestros red pileros viven en un ambiente capitalista. Qué casualidad que están viviendo en ámbitos capitalistas. Porque si hay un intercambio entre oferta y demanda, estamos hablando también de mercados, y los mercados son una parte fundamental de lo que representaría los medios de producción para generar ganancias, que es una de las definiciones del capitalismo. O sea, yo tengo control de los medios de producción, por lo tanto yo puedo tener una ganancia. O sea, el Estado no tiene control en los medios de producción en el capitalismo. Yo sí, yo como capitalista. Y mira, querido desaprendizaje, muchos de estos maestros están inmersos en el capitalismo. No te lo dicen porque tal vez sus dos neuronas no les da para estar reflexionando sobre el tema. Inmediatamente consideran que capitalismo es algo antiespiritual. Curiosamente es antiespiritual, pero es exactamente lo que están haciendo. Te venden sus cursos, ¿no? Como yo. Te compran tu atención, como yo. Entonces no nos hagamos hipócritas, no seamos hipócritas. El capitalismo está allí. Está allí. Es más, incluso el aspecto relacionado con yo tengo algo que tú no tienes y tienes que pagar un costo, pues sigue siendo capitalismo, hay oferta y demanda, hay un mercado. Cuando evaden el tema, querido amigo, es porque no les ha alcanzado sus neuronas. Se fundieron necesariamente en el desarrollo del despertar de la conciencia. Evitaron y tomaron de otros redpileros el tema de no pienses, solo siente. Y ese es el problema. No digo que el sentir sea algo prohibido, pero si solamente sientes y no piensas, pues inmediatamente te engañas y llega un momento en el que no sabes si lo que estás ofreciendo realmente es algo útil o no. Solamente copias. Todas estas condiciones materiales son aspectos que percibimos en el mundo. Aunque sea un mundo de ilusión, hay un significado capitalista que tenemos ante los elementos. Porque estamos en un sistema donde intercambiamos bienes y servicios por economía o por medios económicos o incluso, como dicen ahora, por medios de atención. Así que es un tema que, aunque lo queramos evadir, está presente todos los días. Y que en ocasiones sería mejor decir simplemente, no sé qué decirte al respecto o no me quiero meter en ese tema porque tengo miedo o porque no estoy informado, tan simple como eso. Pero salir con el otro camino de, ese tema está prohibido porque es antiespiritual, sí me parece de verdad una cosa muy absurda. Y cuando yo lo he planteado con estos maestros, pues no creas que se quedan con una sonrisa. Muchos se enojan. No importa. Lo pregunto. Y si veo que se enojan, pues ni modo, ¿no? Hay que pensarlo. Ya para terminar, cierta vez una persona me dijo, oye, mozo, fíjate que vamos a hacer una reunión con dos maestros. Queremos invitarte a ti y a otro más para que sean cuatro. Ah, perfecto. Una reunión de qué? De curso de milagros. Ah, perfecto. Muy bien. Listo. Pero no sabemos cuánto cobrar. Pues no sé, pues vean los costos, vean cuánto quieren ganar. Y uno de ellos dice, lo que diga el Espíritu Santo. Sí, ok, pero tú cuánto quieres ganar. No sé lo que diga el Espíritu Santo. Ok, entiendo, entiendo, maestro, que lo que diga el Espíritu Santo, pero tú, digo, para tu ganancia o no quieres ganar nada. No lo sé lo que diga el Espíritu Santo. Dije, bueno, pues yo quiero ganar 500 dólares. Yo quiero que él gane 500 dólares, pero como él no sabe cuánto ganar, quiero que me den a mí los mil dólares de él. Uy, en ese momento ese maestro se enojó. No, pero ¿por qué estás tomando una decisión por mí? Pues porque yo soy el Espíritu Santo, diciéndote que tú no tienes que ganar nada. Dijiste que lo que el Espíritu Santo te diga, ¿no? Entonces te digo, nos hacemos el tío Lolo. Estamos en un medio donde hay capitalismo, mercados, que quizá no son tan libres como podamos pensar, pero pues hay mercados. Y todavía nos ponemos así como muy redpileros espiritualoides de que lo que diga el Espíritu Santo. Así que bueno, son simplemente cosas que a veces me parecen demasiado extrañas. ¿Qué te parece?